La Biblia Ay, cuando sale la luna, itana mía, yo voy a verte. Porque me alumbra el camino, porque me alumbra el camino. Itana mía, para quererte, en heaven, en heaven, en heaven, baby, baby, baby. En un cuartito oscuro, comimos la merienda, y el canacho lo rompimos. Comimos la merienda, y el canacho lo rompimos. Veneno, 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 me tiene que ser de menos, tiene que serme de menos, pero que pa' venir a buscarme como un caballo, sí. No tengo quien por mí llore, ni quien por mí pase pena. Ni quien por mí pase pena, ni quien por mí pase pena. Solo un toque de campana, muy triste, que redoble, que cuando muera. No tengo quien por mí, solo un toque de campana, y el canacho lo rompimos. Pero aunque sea, no tengo quien por mí, solos la pierda. Solo un toque de campana, que despedida. O sea, no tengo quien por mí. No tengo quien por mí, solos la pierda.